Hola, hola, el día de hoy escuché a mis papás que iban a ir a la laguna, pero iban a ir como en zonas románticas y todo eso y no sé, yo me agüité porque no me invitaron, pero no hay problema, entonces lo que yo voy a hacer, voy a ir a buscarlos y me voy a llevar algo de comer y voy a invitar a Carla, voy a invitar a mi primo y voy a invitar a todos miren, ya traigo mi outfit, ya traigo mis sandalias, ya traigo mi show, ya traigo todo bueno, pues vamos a invitar a Carla y le voy a caer de sorpresa a mis papás a ver que me dicen eh Carla, adivina que mi papá van a ir a la laguna y no los invitaron por eso quiero que te arregles y que te lleves algo y allá me miras a la laguna y no me puedes invitar sin llevar nada ay Carla, tú tienes que llevarte algo amigo, qué tipo de invitación son esas ok, pues ya me voy a arreglar, vámonos, vámonos a la laguna, vámonos, vámonos sí, vámonos bueno, yo voy a subir las hieleras, subí otra hielera, subí hasta una bolsita de papitas y ahora sí, vámonos, let's go bueno, Carla se va en su propio vehículo, entonces yo nomás voy a pasar por mi primo Mazacote no manches, invitamos bien mucha gente, van a ir unas amigas y todo a ver si mi mamá no se enoja porque les voy a caer de sorpresa, no sé bueno, déjame ir a la tienda para comprar las cosas para comer bueno, pues sígueme bueno, ya salimos de la tienda y qué vamos a hacer primo, qué vamos a hacer de comer allá con mi jefa unas tortitas bien meliconas con qué, con jamoncito, aguacate, quesito eh, pero tú estás suerte a todas las bolsas que tú traes eh, ¿crees que mi jefa se enoje porque no vamos a llegar de sorpresa? nah con esas tortas vas a ver que vas a estar contenta para estar deli deli pero mi pregunta es, ¿cuántos días vamos a ir? una semana o qué es que van a ir todos, güey bueno, llegamos a la laguna y ahora va a ser la tarea ir a buscarlos la verdad, todos perdidos y puse mi primo a manejar para poder desgrabar y a ver, a ver si los podemos encontrar bueno, llegamos a donde está la laguna, miren nomás, qué belleza está, pero preciosísimo aquí y no, no están eh, no sacó, te dale, dale a otro lado, a ver dónde ay, es lo que estoy pensando, ¿a dónde le damos? dale, vamos a buscar, a dónde están los arbolitos yo creo que van a hacer un picnic romántico ay, miren, ahí está la camioneta de mi mamá ya los encontramos, ¿dónde estarán? miren, ahí están, mira están abajo del árbol no, mala, ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo abajo de ese árbol? mi primo está parquendo la camioneta y vamos a agarrarlos de sorpresa miren, están abajo de este árbol, déjame desveñárselos qué agusticidad, ¿qué andan haciendo? ¿qué quieres a buscarnos? amas, es que, ¿por qué no me dijo que iban a venir a la laguna? qué malos son, nomás porque los caché hablando que van a venir qué romántico ¿no qué vienes? como el chico de más caro qué románticos, guau, qué bonito no, y esto no es nada invité a todos, invité a toda la familia va a venir Mireia, van a venir unas amigas, van a venir Carla va a venir todos, 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 todos ahí viene el oso no, gracias, diles qué vamos a hacer de comer hasta panecitos por si tienen hambre con unas tortitas algo deli 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 no, pues vamos a empezar a comer lo que jefe ay, Dios mío, pero no le pueden dejarse tratar un colo tan concentrado, se relajaba yo mira más, qué belleza la laguna tenía como un año que no había venido y pues, ahorita lo que voy a empezar a hacer van a hacer las tortitas y traje este chicharroncito uu, que está deli deli y bueno, y también tengo que esperar a toda la familia bueno, ya ando picando todas las cebollas los tomates y todo y a mi mamá las noto poco extraña que tiene jefa tengo sueño no está contesta, ¿por qué viene aquí? pero pues, ¿a qué viene? está bien enojada porque llegó estaba bien abrazada de mi jefe no estaba abrazada, estamos acostados del amor y todo, mira está viéndolo hasta le va a hacer una tortita que se va a quitar el coraje pues sí, Marco, está muy bien relax perdóname, mi jefe sí, me perdona pero vienes que se vinimos a hacerle compañía ay, sí, sí, ya viene chica rafado bueno, pues todavía ni Carla ha venido nadie no ha venido y ya mi primo va a empezar a hacer las tortillas yo tengo mucha, mucha hambre tenemos demasiada hambre y ya es bien tarde crema? oh, tienes que echar la crema sí, tienes crema, primo qué belleza de torta vamos a probarla mmm o sea, ando de una nuestras vacaciones nuestro romance y nada de torta mmm mmm mmmm bueno ahora sí ya les prepare sus tortitas y no más que impresan que yo no más iba a comer que si valió la pena que yo me había venido jajaja mire no más por eso te perdono mira la tortita que hice mi giebra a verdad si valió la pena dígame gracias thank you jajajajajajaja bueno los dejo, voy a dejar a comer a gusto aquí los invitados, Carla no vino o algo viene pero ya va más tarde bueno, díganos adiós a más